Buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa. Nos encontramos aquí en la puerta de Toriles para presentaros lo que serán los 14 toros del Ayuntamiento de Onda para la ciudad de Onda, los 14 de los 28 toros. Tendremos, aunque ya los publicamos en nuestras redes sociales, presentaros de nuevo a los que serán los protagonistas del primer sábado, sobre todo al BOU de la FIRA, Garza de la ganadería Isabel Flores y a Pergaño de Cebalagago. Luego también nos acompañarán el encierro del jueves Domínguez Camacho, los toros de Domínguez Camacho, y el sábado tendremos José Escolar, la ganadería de José Escolar. Este es el cartel taurino que hemos preparado para este año. También nos acompañarán los toros de las peñas, las 14 peñas que han patrocinado toros, y se suma el viernes el encierro de Guarismo, cerrando la programación taurina de toros terriles, y también incorporamos el miércoles un encierro que patrocina la Peña Recorte de toros de Córdoba. Aprovechando también que estamos en la puerta de Toriles, también nos queremos desde el ayuntamiento contar otra novedad de esta tiradonda 2023, que será que esta puerta de Toriles contará con una pantalla en la parte de arriba, donde en todo momento saldrá información de los toros, y que la gente de los carajales que sean agraciados aquí en el Rado de San José, pues también podrán ver la información desde esta pantalla. Y sin nada más que contaros, si algún medio de comunicación tiene alguna duda, estamos aquí para resolverla. Pues nada, muchas gracias a todos.